y tratar de introducirlas al mercado, se configura el delito de receptación. Entonces, lo que corresponde en este momento es motivar a las personas para que puedan hacer sus denuncias, como bien lo habían indicado, a través del SRI, en la situación financiera, a través de 1.800 delitos en donde se puede receptar estas denuncias con los protocolos de reserva adecuados también, y también hacerlos en las fiscalías. Tengo entendido que el sector bananero está en la ruralidad principalmente, el campo operativo está en la ruralidad, y en la ruralidad están desplegados los distritos de policía nacional también, en donde se puede acudir y coordinar nuestros jefes de distrito, estarán con las disposiciones pertinentes para el apoyo a esta campaña, asimismo con la actuación de la policía judicial, las unidades pertinentes especializadas de la policía nacional que estarán dispuestas a trabajar de la mano con el sector bananero. ¡Gracias!